El expresionismo abstracto es un estilo artístico encasillado dentro de las vanguardias del siglo XX. Surgió en el panorama artístico estadounidense de la década de 1940, tras la Segunda Guerra Mundial. Tras los terribles eventos acaecidos en este conflicto, surgió un periodo de cuestionamiento de la ética y la moral humana. Esto se plasmó en el arte con formas de creación desgarradas, dejando de lado el realismo y la belleza estética. Este movimiento surgió de la mano de un grupo de pintores que comenzó a explorar la abstracción y la expresión emocional en su trabajo. Así nació un arte muy individualista que buscaba la expresión de la libertad. Este grupo de artistas buscaba liberarse de las restricciones del realismo y explorar la profundidad de la experiencia humana a través de la pintura. El expresionismo abstracto se caracteriza por su enfoque en los valores plásticos de la abstracción, dando especial importancia a la forma y al color, así como a la implicación emocional del artista en el proceso creativo. El expresionismo abstracto se dividió en dos corrientes, la acción gestual, que enfatizaba la espontaneidad y el movimiento del trazo, y el color de campo, centrado en la disposición no figurativa del color en el lienzo. Los principales artistas de este movimiento fueron Jackson Pallec, Willem de Kooning, Mark Rothko y Franz Klein, creando obras que desafiaron las convenciones artísticas y redefinieron el concepto de la pintura en la segunda mitad del siglo XX.